Yo te digo a toda mi gente y quiero que sepan todos los presentes que yo soy la Cindy pero sin dientes yo trabajo para comprarme mi aguardiente pero me considero una mujer decente a mi también me gusta un perro caliente yo estoy buscando un hombre que sea inteligente que sea complaciente, que sea muy ardiente, que sea bien valiente y que me mande a ponerlo yo soy una mujer, soy un ser humano no soy un animal, no soy un gusano yo quisiera que Chávez me mequíe la mano yo soy capa que hasta le gono es no lo pequé a él, sino a todos sus hermanos estamos rapeando, estamos chalequeando estamos vacilando, estamos disfrutando estamos esgozando, estamos trabajando estamos descansando estamos improvisando yo aquí estoy enmarquillando ya no tengo para comer no me gusta su marido, mucho menos su mujer a mi me gusta sin duda es tu novio no lo pequé, mucho menos su mujer ya qué gusto Marta Gracias.